¿Eres el rostro, Ryus-kun? Bueno, nos vemos mañana. Lo dice el que lloraba porque iba a dejar de escuela, ¿verdad, tíos? Ok, me había perdido. Vamos con la última parte. El... Prólogo, sí que sí. Hippo. Ah, Hippo. Conectando. Oficina del director. Prólogo parte 20. Este... Pues que sea lo que papá Diosito quiera. Que yo gane o que ellos pierdan. Ah, no, que acá no hay combate, que acá es texto. Texto, texto... Y por texto, como que las últimas partes estaban muy largas, ¿no? Sin contar que en la 18 estuve pelea y pelea cada rato. No te pases, cargándole. Eh... Prólogo. Final del prólogo. Eh... Pasillo principal exterior 2F. Ah... Eh... Que me han encantado la vida. Prólogo. 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 Oficina del prensado. Solo es... Vead que aquí lo superare a todos. Ah... ¿Cuál es la 10 es la 11 es la mitad de una persona? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ustedes dos También serán mis compañeros Eh Hajime Grushko Sí, ¿no? Este de Hajime, creo Será un placer Con gusto Eh ¿Podemos evitar hacer esto? Sí, después de todo Nos vamos a ver todos los días En especial Cuando Contigo estoy en el mismo Terminario Mira que me da miedo Tener que ver a alguien Tan serio Todos los días Eh ¿Qué es Saborima? Yo soy quien debería decirlo Nos dice el que lloraba Porque iba a dejar de escuela ¿Verdad, tíos? Que foca Eh Namai Lado 3 Esos dos se llevarían muy bien Pero Dejen de llamarme Administradora Que le puse un puñetero nombre El personaje Y deben de hablarle Por No lo notan Pero son una buena combinación Si se llevasen bien Darían Un buen espectáculo Como sea Vamos al dormitorio Si a la posilga Se le puedes llamar dormitorio Bueno Mañana no haremos deberes Limpieza pues Después de tanto Podré estudiar en Night Raven College Está muy contento el gato Cosita rumbosa Ahora sí viene lo chido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Historial completa 30 gemas Y Maduro Prólogo completo Bienvenido al mundo de los pillados Ahora sí Nuevo episodio Episodio 1 Pero eso Eso lo dejamos Para otro video Y bueno ya Finalmente se acabó el prolog Así que ahora si los invito a suscribirse al canal Si no lo han hecho, a darle en la campanita Y a seguirme en mis redes sociales Bye bye ¡Suscríbete al canal!